Se ama de mí, te mames, de otro y te mames, de pensar Múmule un mío y vente más se, merezco, mire, hay como añar Venga tú, ve y mames, pues vayas, rojo el juez del amor, llépeve Yándase, ve y mames, de otro y te mames, de otro y te mames Múmule un mío y te mames Múmule un mío y vente más se, merezco, mire, hay como añar Múmule un mío y te mames, de otro y te mames Múmule un mío y vente más se, merezco, mames, de otro y te mames Múmule un mío y te mames ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Espíritu Santo 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 Pueba suga en yo mi Tú le un seis aico Dema de Jeiteba, aguantea por mí Porque necesito ver, que le guste y comece Demiando con el teatro Dure un año de vida, porque suya en mi Con el alma y cuaiba, manté y nace, dejé que agua y me unir Se ocupe y sabe, la mina y cua deiba, porque cuba ajarme te va a ser echada y cua deiba Más en el pantigasú, ya y con los hoyos, jive, sin pena como con jive Más en el pantigasú, ya y con los hoyos, jive, sin pena como con jive Más en el pantigasú, ya y con los hoyos, jive, sin pena como con jive Más en el pantigasú, ya y con los hoyos, jive, sin pena como con jive Más en el pantigasú, ya y con los hoyos, jive, sin pena como con jive Más en el pantigasú, ya y con los hoyos, jive, sin pena como con jive Más en el pantigasú, ya y con los hoyos, jive, sin pena como con jive ¡Suscríbete al canal! Música 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 Toda mi vida ha cambiado, desde que te conocí, paso la noche soñando y espero un momento de estar junto a ti. Música Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor, pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Música Hoy mi vida comienza a despertar, hoy se han abierto las puertas del amor, hoy te tengo a mi lado y soy muy feliz. Música Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor, pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Música Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí. Música Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí. Música Hoy mi vida comienza a despertar, hoy se han abierto las puertas del amor, hoy te tengo a mi lado y soy muy feliz. Música Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí. Música Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí. Música 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 La suerte de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí. Música 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 Si comprendiera cómo te quiero, no dejaría ni un solo instante Que yo sufriera sin otra amante, enamorado que por ti muero Quisiera brindarte un jardín de rosas, para que la riegue con su ternura Y siempre conservo esa frescura, y seré entre todas las más hermosas En los paisajes veo mi cielo, que reciclaro como tus ojos En tu carita, tus labios, que son culpables de mi bebé Si comprendiera cómo te quiero, no dejaría ni un solo instante Que yo sufriera sin otra amante, enamorado que por ti muero Que yo sufriera sin otra amante, enamorado que por ti muero Tengo dinero en el mundo Dinero maldito, que nada vale Aunque me miren sonriendo La pena que sufra, Dios la sabe Yo conocí la pobreza Allá entre los pobres jamás Yo pa' qué quiero riqueza Y voy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero que vuelva, que vuelva contigo La que se fue Si es necesario que llores La vida completa, por ella lloro ¿De qué me sirve el dinero? Que sufra una pena y estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Y darle una vida de gran placer Pero el cariño comprado Ni sabes que no puedo hacer bien Yo lo que quiero que vuelva, que vuelva conmigo La que se fue Yo lo que quiero que vuelva, que vuelva conmigo Yo lo que quiero que vuelva, que vuelva conmigo